un saludo a todos y sean bienvenidos a un nuevo dato rápido donde aprenderemos cómo administrar los archivos de nuestro dispositivo android en nuestra pc a través de una conexión wifi usándolo como un servidor ftp para hacer esto he utilizado la aplicación es explorer la misma fue extraída de play store debido a ciertos inconvenientes por eso no va a ser posible encontrarla allí así que les dejaré un enlace en la descripción para que puedan descargar la versión que estoy utilizando cabe destacar que existen diversas maneras o aplicaciones para administrar de forma inalámbrica los archivos de nuestro smartphone android posiblemente haga otros tutoriales al respecto en este vídeo explicaré cómo hacerlo desde windows en uno próximo desde linux antes de comenzar tenemos que hacer una conexión wifi entre nuestra pc y teléfono o dispositivo inteligente si a través de un router dispositivo usb etcétera lo que importa es que exista ese enlace ahora sin más preámbulo comencemos primero recuerden que previamente tenemos que tener instalado el aplicativo en nuestro celular al igual que la conexión wifi lo ejecutamos segundo pulsamos en el icono del menú buscamos y pulsamos donde dice remoto acá se nos muestra este mensaje y pulsamos en el botón encender notamos que nos muestra una url que debemos copiar o anotar para usarlo en nuestra pc no tocamos más nada en nuestro teléfono podemos apagar la pantalla si lo deseamos tercero ahora vamos a nuestra pc y abrimos el explorador de windows pulsamos clic en equipo luego en conectar a unidad de red este ejemplo lo estoy haciendo desde windows 7 si estuviéramos en el explorador de windows 10 sería igual clic en este equipo y luego en conectar a unidad de red luego aparecerá esta otra ventana y pulsaremos en conectarse a un sitio web para usarlo como almacén de documentos e imágenes pulsamos siguiente y podemos seleccionar la opción elegir una ubicación de red personalizada y clic en siguiente acá debemos anotar la url que nos arrojó la aplicación es explorer y es algo similar a esta pero termina en 102 la voy a modificar verificamos que esté correcta y pulsamos en el botón siguiente acá podemos dejar uno tildada esta opción la dejaré como está clic en siguiente nos pide asignarle un nombre a la nueva unidad podemos colocarle el que queramos yo lo dejaré tal como está pulsamos clic en siguiente y ahora en finalizar cuarto ahora nos deberá aparecer la conexión de nuestra nueva unidad si entramos allí ahora podemos visualizar los archivos de nuestro teléfono en este caso muestra sólo los archivos de la tarjeta sd si por casualidad queremos visualizar los archivos de la memoria interna del teléfono debemos hacer lo siguiente vamos nuevamente a nuestro dispositivo android y acá vamos a pulsar en los puntos que aparecen en la parte superior derecha y luego en ajustes ahora debemos pulsar en elegir directorio raíz acá vamos para atrás y ahora seleccionamos internal storage y pulsamos ok lo dejamos así ahora nuevamente desde nuestra pc aquí pulsaré f5 para actualizar y podemos ver el almacenamiento interno si probamos por ejemplo copiar este archivo desde el teléfono a la pc lo vamos a poder hacer si por el contrario copiamos este archivo de nuestra pc a nuestro smartphone también será posible y con esto hemos finalizado este dato rápido como ven es súper sencillo si dispones de una conexión wifi en tu pc evitarás de esta forma usar el cable usb para acceder a los datos o archivos del mismo espero esta información te sea de utilidad si te ha gustado recuerda regalarme un pulgar arriba realizar el comentario que desees y suscribirte si así lo deseas de esta forma me estarías ayudando dios le bendiga hasta la próxima